hola buenos días hoy nos encontramos aquí en xochimilco con la señorita daniela que es acreedora a dos orquídeas que les estoy regalando porque como lo publique estos dos meses hasta el 30 de abril voy a estar regalando orquídeas este vamos a entrevistarla es de que siente al tener orquídeas mexicanas pues están padrísimas yo apenas estoy empezando en esto pero las que tiene aquí están sensacionales este cómo se hizo este bueno cómo le nació la afición a las orquídeas bueno nada más le recuerdo que méxico tiene tres mil doscientas especies de orquídeas de cuáles esas pues digo o sea me da mucho gusto que personas como usted se lleven estas orquídeas porque ustedes las cuidan las cultivan y pues la verdad pues me siento muy 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 contento pues felicidades y este y pues aquí su amigo figuero orquídeas siempre cumple y este y ahorita les estoy regalando estas dos orquídeas y espero que sigan dándole like a mis publicaciones en la campanita pongan sus comentarios y pues algo que tenga que decir para despedir nada pues vengan a visitar a figuero orquídeas bueno pues que tengan una linda tarde y ahí seguiremos regalando orquídeas y